Nuestras historias se tejen de vínculos, relaciones, conflictos que van posibilitando instancias de crecimiento y superación. La salud mental no se remite sólo a la ausencia de algún trastorno sino a un estado de bienestar superior que nos pone en diálogo constante con el mundo y en una correcta relación con uno mismo. Consideramos que hablar y escribir sobre la importancia de la salud mental ya es un paso que puede ayudar a sanar. Conocer la experiencia de quienes han convivido con familiares sufrientes conmueve y también nos puede servir para reconocer signos de alarma en nosotros mismos y en quienes queremos. Además en la edición de Ciudad Nueva de Noviembre nos referimos al milagro de los Andes del que fueron protagonistas jóvenes uruguayos 50 años atrás y también sobre iniciativas de basura cero en Paraguay y muchos temas más. Ingresa a la web que figura en pantalla, disfruta de Ciudad Nueva y comparte los contenidos. Todos construimos esta Ciudad Nueva.